Hay una chica en mi camino Empieza a saludar Y yo la esquivo Y yo la esquivo Luego lo sabrán Un día que estaba lloviendo Como siempre la encontré Al rato me estaba siguiendo Le di las gracias, la besé Aquella chica del camino En la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Un día que estaba lloviendo Como siempre la encontré Al rato me estaba cubriendo Le di las gracias, la besé Aquella chica del camino Es la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Me lo digo Y yo le digo Y yo le digo De las gracias